Y ahora nos vamos al plano internacional con un tema muy dinámico y muy interesante y es las relaciones de los presidentes con los periodistas. Hoy nos vamos a referir al presidente de Estados Unidos, al presidente de México y al presidente de El Salvador que han tenido una característica muy peculiar con sus relaciones con la prensa. Sobre todo con la prensa, sí. Y también yo diría que con el público en sentido general, o sea, son presidentes que han podido calibrar la importancia, la efectividad y el alcance que tienen sus pronunciamientos y sus decisiones si se hacen a través de las redes sociales. Sobre todo Twitter es la que más se utiliza. O si también se usan otras plataformas muy vistas, muy usadas en el Internet para comunicar, o sea, para comunicar sus ideas y para hacer sus grandes anuncios. El más emblemático es Donald Trump de los Estados Unidos que desde su campaña electoral utilizó mucho el Twitter para comunicar ideas, para discutir y también para crear controversias. Al llegar a la presidencia de los Estados Unidos, sorprendió a todo el mundo porque en cualquier momento el presidente se destapa con un Twitter que te cambia el estado de ánimo del Estados Unidos o del mundo. Así mismo. Y responde y todo eso. Analistas han llegado a decir que los medios de comunicación impulsaron que él ganara las elecciones. Recuerda que el senador Marco Rubio, cuando estábamos en la asamblea de la CIP, él lo dijo. Y ya a partir de la práctica sistemática y casi cotidiana de Donald Trump, ya muchos políticos también están utilizando esos medios. Sí, porque da resultados. Sí, pero ahora el que más me sorprendió... Pero Miguel, perdón, lo que da resultado no es usar los medios, es tener buenas relaciones con los medios o tener contacto y comunicación con los medios, aunque en principio sea como si fuera un ring de pelea, una disputa como comenzó Donald Trump peleando con los periodistas, pero termina siendo una relación efectiva porque... Por lo tanto, sí, en ese caso, Wendy, oye lo que pasa. Trump fue a la campaña y llegó a la presidencia enfrentando el espíritu crítico de la prensa norteamericana. Entonces, él buscando, esquivando, buscando una relación menos directa con la prensa, apeló a las redes sociales, a la Twitter y dice, no, yo voy a dar mi declaración en Twitter, todo el que quiera que vaya ahí. No me voy a dar el lujo de hablar con los periodistas. De hecho, suspendió unos eventos anuales que se tenían en la Casa Blanca con los periodistas. Y maltrató a algunos. Ya suspendió las suscripciones del Washington Post y del New York Times en la Casa Blanca. O sea, él tiene su controversia viva con la prensa. Sí, pero yo me refiero a... O sea, que te quiero decir, no, no, es una manera indirecta de decir, no, yo me voy a comunicar con el público sin ustedes en la prensa. No los necesito. No los necesito. Pero mira a qué partecita yo me refiero específicamente. Cuando Marcos Rubio, el senador de Estados Unidos... De Florida, de la Florida. De la Florida, ¿verdad? Específicamente. Él dijo que su gobierno y toda la estructura reconocía el papel de los medios de comunicación y la prensa reconocía la influencia porque sea con una relación un poco negativa, agria o que sea dulce, de todas maneras la prensa empuja a los políticos y decía él que es lo que los hace ser más líderes, más famosos y también los destrona. O sea, hablando del poder de la prensa, él decía que un periodista es capaz o un medio de hacer subir a una persona o bajarla también. Entonces, decía él que Donald Trump ha sabido aprovechar perfectamente el tema prensa, aunque sea en el aspecto negativo de las críticas, porque eso en definitiva le ha ayudado a él. O sea, ha construido el líder y el personaje dominante que es en todos los medios. Ha favorecido la construcción de lo que él es, aunque sea con esas críticas que tiene. Yo te voy a decir algo. A los que más ha favorecido Trump en este escenario de conflicto, a los mismos periódicos, porque ahora con esa criticidad del Times, han subido las suscripciones. O sea, ha sido ambos, pero se han beneficiado ambos. Saben que están chocando frontalmente. Ese es un caso. Ahora, yo te decía que el otro caso que me llama la atención es el de Nayib Duquele, un joven presidente de El Salvador, milenial, o sea, muy dinámico, usa mucho las redes sociales, vive en ese mundo, ¿verdad? La conoce. Conecta bien con él. Entonces, él, cuando él asumió el poder, hace poco, bueno, antes en la campaña era con Twitter y todas esas cosas, pero cuando asumió el poder, él no emitía los decretos desde Palacio, así formalmente como se hace ahora, sino que él fue en el Twitter y decía fulano de tal, queda destituido como subsecretario tal o secretario en lugar de hombro a fulano de tal. O sea, él estaba gobernando por, vía Twitter. Por las redes. No, y mandando todos tus... Un fenómeno. Sí, y dice, y al fulano de tal, que vaya dejando el cargo ahora mismo en su lugar, pero por las redes. O sea, suponiendo que todo el mundo lo sigue. Sí. Y tenía que seguirlo la gente obligatoriamente. Claro, él puso noticias. Sí. Entonces, esa es una manera. La otra es la de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que, bueno, él ha establecido un modelo de comunicación con la prensa, este sí es con la prensa, directamente. Es hacer ruedas de prensa todos los días. Todos los días por la mañana, en la mañanera le llaman, desde el palacio. Los periodistas tienen que estar de las cinco y bella. Algo insólito también. Algo insólito, porque él llega a las seis de la mañana, comienza, y todos los periodistas preguntando a la libre lo que quieran. Pregunten todos. Sí, venga, ¿qué es lo que ustedes quieren saber? Entonces, ahí se arman una, 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 tú entiendes, una, 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 una cosa, diálogo interesante entre el presidente y los periodistas. Yo comentaba ese tema, Miguel, con alguien y me decía, pero ¿y cómo es posible que el presidente, pero que tanta cosa tiene que decir todos los días, señores, pero que el presidente domina todo, o sea, es el dueño del país porque tiene que ver con todo. Entonces, él ha utilizado un efecto reversivo de darle a las personas lo que realmente quieren hasta que se cansen, para que no pregunten, porque fue que en principio hubo críticas porque él no quería hablar. Entonces, bueno, pues ya, decidí cambiar totalmente. Y aparece todos los días en la prensa, pregunten todo lo que quieran. Es como darle, es una técnica que se utiliza de darle a las personas lo que se quejan, y lo que demandan, para, para, para acabar con el, con el motivo del cual. Una manera de comunicación, mira, cuando Balaguer era presidente, yo me recuerdo que se estableció ya como una costumbre que todos los miércoles, temprano en la mañana, cuando él se dirigía, a media mañana, cuando él se dirigía a encabezar la reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo, el Palacio, todos los periodistas lo esperábamos ahí en el salón de embajadores. Y cuando él salía, se paraba ahí, y ahí estaba toda la artillería pesada. Se fue histórico. Era un mañanero, Balaguer fue un mañanero, pero una vez a la semana. Entonces, Balaguer, se ponía, pregunten ahí tal cosa. Todo lo que ustedes quieran. Pero había dio 15 minutos y se iba para su reunión. Pero ya todo el mundo sabía que los miércoles estaba Balaguer seguro. Y después Balaguer se inventó una reunión en Palacio de Noche, con un grupo de empresarios, de gente de los pueblos, y elegía a un director de periódicos, primero. O a un subdirector, o a un jefe de redacción, para que lo acompañase como invitado especial. Entonces, ese director, subdirector o jefe de redacción, participaba en la reunión que él tenía, a puertas cerradas, con los invitados. Y cuando terminaban, salían, y la prensa estaba esperando fuera, y con el presidente ahí, el vocero de la reunión era el periodista invitado. Era el, oh, y decía todo. Sí, decía todo, un periodista. Ustedes quieren, pregúntanle a ese periodista. Pero mire, eso fue histórico, Miguel. Eso de Balaguer quedaron registradas las preguntas y las respuestas de Balaguer, que se han hecho libros y se han hecho videos y documentales fabulosos sobre eso. Los presidentes tienen sus maneras muy particulares de comunicarse con el público o interactuar con la prensa. Pero mira, hay un elemento, Miguel, común entre todos los presidentes que hemos mencionado, y es que el presidente sale a hablar, sale a comunicar y sale a tratar de tener una buena relación con la gente, con los comunicadores y con los demás, después de una avalancha de críticas, después que son fuertemente atacados, porque Balaguer era fuertemente condenado. Entonces, él quería aclarar y que se sepa que las cosas no eran así, que él no era... Dar subversión. Dar subversión, yo creo que eso es útil. Para aclarar todas las dudas y para que quede claro por qué él gobernaba de determinada manera y cómo se manejaba con los restos de los izquierdistas que quedaban, que era con quien mantenía su mayor lucha. Y yo te diría algo más. Balaguer era muy abierto a la prensa, muy abierto, porque no solamente estaban estas modalidades de comunicación, sino que cuando él iba en la tarde al Parque Mirador Sur a hacer sus caminatas, porque tenía sus problemas de fleviti y todo eso, a veces se le acercaba un periodista que iba, mire, presidente, que yo, venga, es que usted quiera. Y conversaba. Y yo soy testigo de que en numerosas ocasiones, oye bien, o el presidente estaba asistiendo a un TED, a una misa especial, o estaba asistiendo a una recepción de una embajada o algo, alguna actividad, y todos los periodistas esperándolo ahí, y él salía como que se iba. Y si algún periodista le decía, presidente, una pregunta, una pregunta, él no daba la respuesta de inmediato, pero cuando llegaba a la puerta del carro, llamaba a los periodistas, venga, que es lo que usted quiere, esto, esto y esto. Yo me recuerdo que en una de esas, un momento de mucha tensión en el país, estábamos en la catedral, en una de las misas en honor al presidente George Pompidou, de Francia, que había fallecido. Y cuando estábamos ahí fuera, yo le voceé a alguien, una pregunta, presidente. Y cuando Balaguez llegue al carro, dice, que vengan los periodistas. O sea, que tú participaste en el corre, corre del carro. Sí, no, no, yo fuimos todos. Entonces, ¿quién le va a hacer la pregunta? Nadie sabía. No nos coordinamos lo que se iba a hacer. Hazla tú, me pusieron a mí. Y entonces cuando estamos frente al presidente, yo, mire, presidente, ¿cuándo es que el gobierno va a liberar a los presos políticos que va a permitir el retorno de los exiliados? Porque él mismo se acabó. No, más pregunta. No me pregunté. Eso es guardia de la escolta. Ya tú sabes, me miraron, me empujaron. Ahí se acabó. Ese era el tema sensitivo. Tal vez fue muy fuerte la pregunta. Por los muchachos me dijeron. Oye, pero que fue que fue muy violento. Le iba a preguntar si sea el tema de ahora. Y el hombre tenía como tres meses que no hablaba. No quería dar respuesta. Entonces, ¿te viste más suave? los profesores de comunicación son los primeros que se hagan una pregunta suave para entrar y después cuando el señor sonría de los presidentes ahora cuando viene a ver aparece de otros que hagan digamos usen el instagram cualquier otra cosa y de sus mensajes mismos de su casa el hecho es que realmente estamos conectados los gobiernos los presidentes con los periodistas y es una profesión fascinante así como ellos se encuentran el poder muy fascinantes así también nosotros nos encontramos el periodismo sumamente fascinante seguimos en breve con más y